No, no hay video, no hay video, a lo mejor aire eres, porque no hay aire, porque ya no empiezo a hablar a mi. Una cosa consulta, te va a dar pastilla. No sabe ser recomendable para el dolor de la palma, quizá una palma plana. Es que, la marca de la palma no sea muy recomendable, pero esta sirve. Agarrando más. No la puede levantar. Bien me puede levantar, pero me siento como cuando es de toda curcucha. Ah pues, aire. Es un olor horrible. Para reírte. No, para hablar solamente como que... Y para respirar así, profundo. Traída, piquetazo. Chivo, no veníamos a verte sinceramente, sino que te mandan un mensaje con Nano. Con Nano, del extranjero. Que te agrada las manos. Hija, o sea, yo soy el recadero nada más. Recadero, recadero. Sex, me dijo que no estoy a la niña Lidia. Vaya a la niña Lidia. Me dijo que te mandaban muchos, muchos abrazos. Y pues, aunque sea a la distancia, pero te quieren mucho. Y te mandan un gran besote. Y lamentablemente me lo tuvieron que dar a mí, pero... El tiempo lo dirán, que ya muy pronto se van a ver. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Y eso no le gusta ni a Lidia. Ni a Lidia, un recado. Que no importa lo que usted diga. La felicidad es lo que importa. ¡Ay, qué lindo! ¡Míjame! Y esa es la felicidad. ¿Ah? Y esa es la felicidad. Y que te marque la existencia siempre. ¡Bah! 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 ¿Esa es la felicidad? ¿Usted cree que el amor que tiene Chuber y la Jenny es amor como que está estar diciendo? ¡Ajá! Es amor así a los locos que hagan garrotazos, cuchillazos. ¡Nada de hecho no! Que uno quiere, pero otro no. De guerra. Y quiere que hay diferentes tipos de amores, ni a Lidia. Por lo menos... ¡No, pero son amores tóxicos! Ni a Lidia, hay amores cursi. ¡Ajá! Hay amores románticos. Hay amores verdaderos. Y el amor verdadero. El amor no está en la distancia, no lo puede dejar. ¡No se lo sabemos! ¿Cuál será? Es un amor verdadero, los... Lidia, pero mireme, hay tipos de amor a ser el amor. Pero el amor... ¿Cómo lleva amor? No, digo, pues... Es romántica a veces. ¿Vas a ver? Antes la... La había con la garza era amor tóxico. Y ahora es amor a lo lejos. ¡Ah! Es para los pensantes. ¡Ah! Ni a Lidia, no me digas eso. ¿Qué fue? Ni a Lidia, es cierto, no le digas eso a Nano. Que es el primero ahí. Me ofendo, oiga. Por favor. Dime que no había dicho la palabra. Va al culto para él. Va al culto. De repente va a ver que aquí adentro se va a pichar otra hoja. ¡Ah! Va a ver. ¡Pero! ¡Alu! ¡Salud! ¡Alu te queremos, bye! ¡Adiós te da bien! Ahí vamos a ir al culto por fin. ¡Mamonos! ¡Satía! 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 Oiga, mi gente. ¿Vos querés que marte a la Yeli y a la Arnia Oso? ¡Satía! 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 Ya la visita está hecha, ya estuvo. El amor verdadero existe. ¡Venga! ¡De casualidad no le cae una tiny por ahí en la esquimita! ¿Qué quiere la besi va? Por algo, ¿eh? Por algo, ese carro mucho. ¿Qué quiere la besi irse ahí? ¡De casualidad no le cae una tiny por ahí! ¡No, por algo! ¡Vámosle nosotros! ¡Ajá, y déjala, y déjala por Bayunca! ¿No se quiere venir con nosotras? ¿Sabes por qué va? ¡Ajá, a ver! ¡Gran grulla, a ver! ¡No, aquí ya no cabe! ¡Aquí ya no cabe! ¡Aquí ya no cabe! ¡Vámonos, espérate! ¡No se puede decir! ¡Sabe que sí, ni ustedes no pueden viajar! ¡Oigan! ¡Ay, qué caliente! ¿Sabes que sí? ¿Me la puedes abrir? ¡Ah, sí, claro! ¿Aquí andas tomando? ¡Jajaja! ¡Muy bien! ¡Todos los días no tomando! ¡Ting, ting, ting! ¡Ting, ting, ting! ¡Vámonos, eres tú! ¡Una, si me puso la puerta! ¡Máne, en el de la puerta! ¡Ay, qué feo! ¡Ah! ¡Bleh! ¿Ves? ¡Me la fue! ¡Armando, vas atrás! ¡Armando! ¡Armí! ¡Ves, ves! ¡Ves, ves! ¡Mérense! ¡No te digo, ve! ¡Ay, Dios! ¡Armando! ¡Ves! ¡Armando, que voy atrás! ¡Armando, la voy de frente! ¡Armando! ¡Ay, Dios! ¡Ves! ¡Ay, dígale, Armando! ¡Él va atrás! ¡Qué va atrás de nosotros! ¡Ah, Dios! ¡No lo deja que pase topeo! ¡Au! ¡Woo! ¡Woo! ¡A las malas! ¡Si me quiere a las buenas, a las malas! vamos a pasar vamos a pasar vuela por la cámara no quieren y hasta las motos va pasando hay más el asiento es que eso es lo que nosotros queremos ver en la calle de los bichos si es loca hay que polvo ay hermano no está para todo armando a él hay que poner armando hay que poner armando tenemos que pasar acelera mira a ver ay aquí vamos haciendo guerra pelea de todo y aquí yo no quiero ir viendo al número 10 ni a la Nayeli ni a la Nayeli dígale dígale apu es mala cámara apu es mala cámara mala cámara apu es llévese la cámara ahí apu es llévese la cámara qué bien nos escucha y por qué no hace caso no se entiende no se entiende ay no le digan nada hay que ir ay solo el carrito rojo veo ay dejémoslo solo el carrito rojo Armando le va a tocar solo el carrito rojo le veo tenía tiempo de la subir aquí ya te quedamos a salir de la escuela no puede no cabe ahí está ahí ah espérate viene carros se quitó no porque quería darnos chance por la cámara es es por la cámara no por ustedes dale dale grande nalgas íbamos viendo ahí yo le quería decir no querían nada nos pasó eso era todo eso era todo y aquellos bichos creen que no se han de venir con el kia ay sí va bien ah es cierto porque con el kia ya pasó casi hoy el bicho es mentira que van a caminar es mentira mexicano no va a decir sentido no porque mexicano es de chambrón la informativa para mexicanos todo va a decir no mexicano es de no 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 está muy bien eso que ya arreglaron la calle ve, ve, hasta regresos how's it going there? ahhh well there how is it going there? yeah wow es que se veía bonita no la viste desde arriba se veía bonita lo quebraste o sea con tu mano se cayó se cayó se cayó no quiere decir se cayó se cayó